En los tiempos turbulentos del siglo XIII de Escocia, surgió un guerrero feroz e incansable, luchando por la libertad y desafiando el yugo opresivo del dominio inglés, Sir William Wallace. Nacido alrededor de 1270, esta figura legendaria lideró a los escoceses en su lucha por la independencia, grabando su nombre en la historia con su espíritu inquebrantable y su coraje indomable. Pero a medida que las mareas de la fortuna cambiaban, el héroe se encontró enfrentando la ira despiadada del rey Eduardo, el primero de Inglaterra, un gobernante decidido a aplastar la rebelión escocesa. El 23 de agosto de 1305, el que una vez fue un gran guerrero, conoció un final espeluznante y brutal, sometido a la tortura horripilante de ser colgado, destripado y cuarteado. Los restos destrozados de Wallace fueron exhibidos como una advertencia escalofriante para aquellos que se atrevían a desafiar la corona inglesa. Como el poeta escocés Robert Burns tan elocuentemente escribió, derriba a los orgullosos usurpadores, los tiranos caen en cada enemigo, la libertad está en cada golpe, hagamos o muramos. Únete a nosotros mientras nos adentramos en la vida y la trágica ejecución de William Wallace, explorando la extraordinaria historia de un hombre que se convirtió en un símbolo de libertad y desafío. Bienvenido al diario de Julio César. Los inicios de un héroe. La creación de William Wallace. Nacido a finales del siglo XIII, alrededor de 1270, la vida temprana de William Wallace fue un viaje fascinante que allanaría el camino para su estatus legendario como luchador por la libertad escocesa. Los detalles exactos de su lugar de nacimiento y crianza siguen siendo debatidos entre los historiadores. Sin embargo, generalmente se cree que nació en una familia de la pequeña nobleza escocesa, los Wallace de Eldersley, en lo que ahora es el pueblo de Renfrewshire. El padre de Wallace, Sir Malcolm Wallace, era un pequeño terrateniente y caballero, mientras que su madre, Margaret, era una mujer de fuerte voluntad cuya influencia en el joven Wallace fue profunda. Criado en una época en la que las tensiones entre Escocia e Inglaterra eran altas, Wallace se crió con un profundo amor por su patria y un fuerte sentido de la justicia. El noble estatus de su familia le permitió recibir una educación adecuada, que incluía aprender a leer y escribir, así como dominar el arte del combate. Se dice que William era particularmente hábil con el arco largo y la espada, gracias a su imponente estatura, alcanzando una altura de seis pies y siete pulgadas, según algunas cuentas. Estas habilidades resultarían invaluables durante su lucha contra la tiranía inglesa. La infancia de Wallace también estuvo marcada por las historias y leyendas de sus antepasados quienes lucharon por la libertad escocesa en tiempos anteriores. Uno de estos antepasados fue Richard Wallace, quien supuestamente luchó junto al rey David, el primero en el siglo XII. La vida del joven Wallace dio un giro dramático en 1286, cuando el rey Alejandro III de Escocia murió repentinamente, sin dejar un heredero directo al trono. El consiguiente vacío de poder condujo a un periodo de inestabilidad política conocido como la Gran Causa, que vio a varios nobles escoceses compitiendo por el control. Percibiendo una oportunidad para expandir su gobierno, el rey Eduardo I de Inglaterra intervino para arbitrar la disputa de sucesión, imponiendo finalmente su propia elección de Juan Balliol como rey de Escocia. Sin embargo, las ambiciones de Eduardo no se detuvieron allí. Comenzó a socavar la monarquía escocesa, exigiendo lealtad a sus nobles e intentando ejercer control sobre el país. Esta creciente influencia inglesa alimentó el resentimiento entre muchos escoceses, incluyendo a Wallace y su familia. En 1296, las fuerzas de Eduardo invadieron Escocia, iniciando la primera guerra de independencia escocesa. Esta invasión serviría como catalizador para la transformación de Wallace en un héroe nacional. Una historia de la vida temprana de Wallace, que ilustra su fuerte sentido de la justicia y su desafío contra el dominio inglés, implica un encuentro con soldados ingleses. Mientras visitaba la ciudad mercantil de Lanark, el joven Wallace tuvo un altercado con un grupo de soldados ingleses por el precio de un pescado. La situación escaló y Wallace, siendo experto en combate, mató a uno de los soldados antes de huir de la escena. Este incidente se convirtió en una leyenda local y contribuyó a la creciente reputación de Wallace como defensor de los derechos escoceses. Otro aspecto fascinante de la vida de Wallace fue su relación con Marion Braidfute, la hija de un noble escocés. Aunque se sabe poco acerca de su tiempo juntos, se cree que la pareja se casó en secreto y su historia de amor se convirtió en una parte integral de la leyenda de Wallace. Trágicamente, Marion fue capturada y ejecutada por los ingleses, lo que avivó aún más la determinación de Wallace de luchar por la libertad escocesa. Como joven, Wallace observó a sus compatriotas sufrir bajo la opresión inglesa y se desilusionó cada vez más con la respuesta pasiva de la nobleza escocesa. Esta frustración, combinada con su fuerte sentido de justicia, su destreza marcial y las leyendas de sus antepasados, finalmente lo inspiraría a tomar las armas contra los ingleses. Las experiencias de su vida temprana lo forjaron en el líder intrépido que uniría a los escoceses y orquestaría una de las victorias más significativas en la historia escocesa. Una llama encendida, el acto desafiante que dio origen a una rebelión. El punto de inflexión en la vida de William Wallace llegó en mayo de 1297 cuando el asesinato del sheriff inglés, William Hesselrich, en el pueblo escocés de Lanark, encendió el inicio de la rebelión de Wallace contra el dominio inglés. La historia de este evento transformador, empapado tanto de hechos históricos como de leyendas, desvela una historia de tragedia personal, resentimiento ardiente y una sed de venganza que uniría a una nación bajo un líder indomable. Se dice que antes del encuentro fatal, Wallace había estado viviendo en Lanark bajo una identidad asumida, tratando de mantener un perfil bajo mientras secretamente reunía apoyo para su causa. Su vida había tomado un giro trágico con la brutal ejecución de su esposa, Marion Bradford, que había sido capturada por los ingleses bajo cargos de ayudar a un fugitivo. Enfurecido por la pérdida de su amada, Wallace buscó vengarse del hombre responsable, el cruel e implacable sheriff inglés, William Hesselrich. Hesselrich era una figura particularmente brutal, conocido por sus duros métodos de hacer cumplir la norma inglesa y subyugar al pueblo escocés. Era notorio por imponer impuestos pesados, apoderarse de tierras escocesas e infligir terribles castigos a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Como representante del régimen opresivo del rey Eduardo I, Hesselrich se convirtió en un símbolo de todo lo que Wallace despreciaba. En la oscuridad de la noche, Wallace y un pequeño grupo de seguidores leales idearon un audaz plan para infiltrarse en el pueblo de Lanark y asesinar a Hesselrich. Bajo el amparo de las sombras, escalaron las murallas del pueblo, evitando las miradas vigilantes de los guardias ingleses. Una vez dentro, el grupo se dividió, con algunos miembros creando una distracción para alejar a los guardias de la residencia de Hesselrich. Wallace, junto con sus aliados de confianza, se dirigió a los cuarteles del sheriff. Al descubrir a Hesselrich, se produjo una feroz confrontación. Wallace y sus hombres lucharon valientemente, sus corazones alimentados por el deseo de justicia y retribución. Se dice que el propio Wallace dio el golpe fatal a Hesselrich, vengando la muerte de su esposa y asestando un poderoso golpe contra los opresores ingleses. El asesinato de Hesselrich envió ondas de choque a través de Escocia e Inglaterra por igual. Para el pueblo escocés fue un acto simbólico de desafío, demostrando que los ingleses no podían ejercer su poder sin consecuencias. El audaz acto de venganza de Wallace resonó con muchos escoceses que estaban cansados de vivir bajo el yugo de la tiranía inglesa. En las secuelas del asesinato de Hesselrich, la reputación de Wallace como un líder audaz e intrépido, se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. Hombres de todas las clases sociales acudieron a unirse a su causa, impulsados por un sentido compartido de injusticia y un deseo de libertad. La banda de rebeldes de Wallace creció rápidamente hasta convertirse en una fuerza formidable, librando una guerra de guerrillas contra los ocupantes ingleses e infundiendo miedo en el corazón de sus opresores. La muerte de Hesselrich también llamó la atención del rey Eduardo I, quien tomó muy en serio la amenaza planteada por Wallace y su creciente ejército. En respuesta, el rey inglés ordenó una represión brutal contra la rebelión escocesa, enviando sus fuerzas para sofocar la sublevación y capturar a su líder. A pesar de enfrentarse a un enemigo bien entrenado y fuertemente armado, la determinación y la ingeniosidad de Wallace demostrarían ser un partido formidable para las fuerzas inglesas. El arte de la rebelión, la maestría de Wallace en guerra y estrategia. En los registros de la historia ha habido pocos líderes militares tan innovadores y ingeniosos como William Wallace. Mientras llevaba a cabo su guerra de guerrillas contra el opresivo gobierno inglés, Wallace mostró una asombrosa habilidad para adaptar sus estrategias y tácticas a los desafíos que enfrentaba. Al combinar su amplio conocimiento del terreno escocés, su profunda comprensión de la estrategia militar y su carismático liderazgo, Wallace logró victorias asombrosas contra todo pronóstico, siendo la batalla del puente de Stirling uno de los ejemplos más notables. En los meses siguientes al asesinato de William Hesselrich, las fuerzas de Wallace crecieron en fuerza y número. Su inquebrantable dedicación a la causa de la libertad escocesa atrajo a patriotas de ideas afines de todo el país. Sin embargo, Wallace era muy consciente de que para lograr un éxito duradero necesitaba más que sólo una feroz determinación. Requería una mente estratégica que pudiera superar al bien organizado y fuertemente armado ejército inglés. Wallace también era conocido por su uso innovador de técnicas de guerra de guerrillas, como emboscadas, ataques rápidos y el uso de conocimientos locales para hostigar y desorganizar las líneas de suministro inglesas. Estas tácticas permitieron que su fuerza más pequeña infligiera daños significativos al enemigo sin participar en una batalla campal a gran escala, lo cual casi con seguridad habría favorecido a los ingleses. Otro aspecto del liderazgo de Wallace fue su disposición para aprender de sus errores y adaptar sus estrategias en consecuencia. Después de la desastrosa derrota en la batalla de Falkirk en 1298, Wallace reconoció la necesidad de una resistencia escocesa más unificada y organizada. Renunció como guardián de Escocia, permitiendo el nombramiento de guardianes conjuntos Robert de Bruce y John Comyn, ambos de los cuales desempeñarían roles cruciales en el eventual camino de Escocia hacia la independencia. La marea cambiante, desentrañando la maestría detrás de la batalla del Puente de Stirling. La batalla del Puente de Stirling se erige como un testimonio del genio militar de William Wallace y del indomable espíritu del pueblo escocés. Teniendo lugar el 11 de septiembre de 1297, este compromiso crucial cambiaría para siempre el curso de la Primera Guerra de Independencia Escocesa, consolidando el lugar de Wallace en la historia como un estratega astuto y un símbolo de la resistencia escocesa. Para apreciar plenamente la brillantez de esta batalla, es esencial adentrarse en los intrincados detalles que llevaron a la victoria triunfal de los escoceses. Al amanecer de ese fatídico día, el ejército inglés, liderado por John de Warren, conde de Surrey y Hugh de Cressingham, se preparaba para enfrentar a las fuerzas escocesas comandadas por William Wallace y Andrew Moray. Los ingleses confiaban en su superior número, tropas bien entrenadas y la imponente presencia de su temible caballería. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Wallace había ideado un plan que volvería a sus propias fortalezas en su contra. El escenario de este épico enfrentamiento estaba situado en el río Forth, cerca de la ciudad de Stirling. El agudo ojo de Wallace para el terreno había identificado un punto crítico, el estrecho puente de Stirling de madera, que las fuerzas inglesas tendrían que cruzar para enfrentarse a los escoceses. Mientras los ingleses comenzaban su cauteloso avance a través del puente, las fuerzas escocesas esperaban su momento, ocultas entre los árboles y colinas que rodeaban el río. La estrategia de Wallace se basó en un tiempo impecable. Entendió que la clave de la victoria era atacar en el momento preciso en que los ingleses eran más vulnerables. A medida que las tropas inglesas avanzaban lentamente por el puente, su formación se volvía desarticulada y desorganizada. Una vez que una parte significativa de las fuerzas inglesas había cruzado, Wallace aprovechó la oportunidad para lanzar un devastador ataque sorpresa. Con un estruendoso grito de batalla, las fuerzas escocesas cargaron desde sus posiciones ocultas, rápidamente abrumando a los soldados ingleses desprevenidos. La estrechez del campo de batalla, limitado por el río y el puente, hizo que fuera casi imposible que los ingleses se reagruparan o contrarrestaran efectivamente la embestida escocesa. El resultado fue una masacre, con las fuerzas inglesas restantes siendo abatidas o empujadas al río, donde muchos se ahogaron bajo el peso de su armadura. La magistral ejecución de Wallace de esta emboscada no solo fue una muestra de su perspicacia estratégica, sino también una demostración de su habilidad para inspirar y unir a sus fuerzas. Los escoceses lucharon con una ferocidad y determinación que desmentían su desventaja numérica, impulsados por el conocimiento de que su líder estaba a su lado, compartiendo su lucha por la libertad. Se dice que durante la batalla, el propio Wallace luchó con la misma intensidad que sus hombres, blandiendo una enorme espada de dos manos que luego se convertiría en un símbolo de su estatus legendario. El resultado de la batalla del puente de Stirling fue una resonante victoria para las fuerzas escocesas, con el ejército inglés sufriendo muchas bajas y siendo obligado a retirarse. Este impresionante triunfo asestó un golpe significativo a la moral inglesa y envió un mensaje claro de que los escoceses no serían fácilmente sometidos. La victoria también catapultó a Wallace a los registros de la historia, ganándole un amplio reconocimiento como un brillante líder militar y un defensor de la independencia escocesa. En los años que siguieron, la batalla del puente de Stirling sería recordada como un punto de inflexión en la lucha por la libertad escocesa. Sirvió como un grito de guerra para los escoceses, galvanizándolos para continuar su lucha contra la opresión inglesa. El latido del corazón de una nación. El legado perdurable de la declaración de Arbroath. En los registros de la historia escocesa, pocos documentos tienen tanta importancia como la declaración de Arbroath. Este notable testimonio del espíritu indomable de una nación no sólo declaró la independencia de Escocia, sino que también reconoció a William Wallace como un guardián y campeón del pueblo escocés. Para apreciar completamente el legado perdurable de este documento, debemos viajar en el tiempo a los tumultuosos días de 1320, cuando la lucha por la libertad escocesa estaba en su punto más álgido. Mientras la primera guerra de independencia escocesa continuaba, el pueblo escocés anhelaba el reconocimiento y validación de su soberanía. Este deseo culminó en la redacción de la declaración de Arbroath, una poderosa y elocuente carta dirigida al Papa Juan, el XXII. Elaborada por un grupo de nobles, abades y obispos escoceses, bajo la guía de Bernard de Kilwining, el abad de Arbroath y canciller de Escocia, la declaración tenía como objetivo transmitir la firme determinación de la nación escocesa de preservar su independencia y resistir la subyugación inglesa. La declaración de Arbroath es notable no sólo por su prosa apasionada, sino también por su reconocimiento explícito del papel de William Wallace en la lucha por la libertad escocesa. Aunque Wallace había sido capturado y brutalmente ejecutado por los ingleses en 1305, su memoria perduró como un símbolo de desafío y resistencia. La declaración inmortalizó su nombre al referirse a él como un guardián de nuestra nación, reconociendo su papel fundamental en la configuración del destino de Escocia. Uno de los aspectos más impactantes de la declaración de Arbroath es su énfasis en la soberanía del pueblo. El documento afirma que los nobles y otros firmantes tienen el deber de proteger y defender la libertad y los derechos de la nación escocesa, incluso si eso significa oponerse a su propio rey. Esta idea revolucionaria, que situó la voluntad colectiva del pueblo por encima de los intereses de un solo gobernante, influiría en futuros movimientos democráticos y pensamientos políticos. El elocuente y conmovedor lenguaje de la declaración se ha convertido en sinónimo de la lucha escocesa por la independencia. Uno de los pasajes más famosos dice, «Mientras al menos cien de nosotros permanezcan vivos, nunca seremos sometidos al dominio inglés bajo ninguna condición. En verdad, no es por gloria ni riquezas ni honores por lo que luchamos, sino por la libertad, solo por eso, lo cual ningún hombre honesto abandona, sino con la vida misma». Esta poderosa afirmación capta la esencia del espíritu escocés y su inquebrantable determinación de luchar por su libertad. El legado de la declaración de Arbroath perdura hasta nuestros días, no sólo como un testimonio de la lucha del pueblo escocés por la independencia, sino también como un recordatorio del poder de la palabra escrita. El elocuente lenguaje del documento y su apasionado llamado a la libertad y justicia continúan resonando con lectores en todo el mundo. En muchos aspectos, la declaración puede ser vista como un precursor temprano de otros documentos influyentes, como la declaración de independencia de los Estados Unidos y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia, ambos inspirados en el ejemplo escocés. En los años posteriores a la redacción de la declaración de Arbroath, la lucha de Escocia por la independencia continuó, culminando en el Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328, que reconoció a Escocia como una nación independiente. Aunque el documento no aseguró inmediatamente la independencia de Escocia, solidificó la determinación de la nación y sirvió como un grito de guerra para las generaciones venideras. Sombra de traición. La desgarradora historia de la traición y captura de Wallace. En la turbulenta saga de la vida de William Wallace, uno de los capítulos más conmovedores y trágicos es el de su traición y captura. A pesar de su inigualable dedicación a la causa de la independencia escocesa, el viaje de Wallace estaría finalmente marcado por el engaño, el desamor y el sombrío espectro de la traición. La espeluznante historia de la caída de Wallace, a manos de un aliado que alguna vez fue de confianza, Sir John Menteith, sirve como un recordatorio sombrío de la precaria naturaleza de la lealtad y el honor frente a la adversidad. Después de la derrota en la batalla de Falkir, en 1298, la fortuna de Wallace comenzó a decaer. Había renunciado a su papel como guardián de Escocia y aunque seguía siendo una fuerza formidable en la lucha en curso por la libertad escocesa, ahora era un hombre señalado. Los ingleses, liderados por el rey Eduardo I, estaban decididos a capturar y neutralizar la amenaza planteada por el legendario luchador por la libertad. Con el lazo apretándose a su alrededor, Wallace se vio obligado a vivir una vida en fuga, siempre un paso por delante de sus incansables perseguidores. Fue en el verano de 1305 que finalmente la suerte de Wallace se agotó. Sir John Menteith, un noble escocés que una vez había sido aliado de Wallace, se volvió contra él. Las motivaciones de Menteith para traicionar a Wallace permanecen envueltas en misterio y conjeturas, pero se cree ampliamente que lo hizo a cambio de tierras, títulos y el favor de la corona inglesa. Este fatídico acto de traición sellaría finalmente el destino de Wallace, llevando a su captura y posterior ejecución. Los eventos que llevaron a la captura de Wallace son tan dramáticos como trágicos. El 3 de agosto de 1305, Menteith, actuando en base a información proporcionada por un traidor dentro del círculo íntimo de Wallace, tendió una emboscada al desprevenido luchador por la libertad cerca de Robroiston, a las afueras de Glasgow. Cuando Wallace y su pequeño grupo de seguidores llegaron al lugar de encuentro preestablecido, fueron repentinamente atacados por las fuerzas de Menteith. Sorprendidos y superados en número, Wallace y sus hombres lucharon valientemente, pero finalmente fueron derrotados. En las secuelas del enfrentamiento, Wallace fue detenido y encadenado, su legendaria espada confiscada como símbolo de su derrota. Luego fue trasladado a Londres, donde enfrentaría la ira del rey Eduardo I y la fuerza total del sistema legal inglés. El viaje hacia el sur fue largo y arduo, con Wallace siendo paseado por las calles de varias ciudades en el camino como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la rebelión. A su llegada a Londres, Wallace fue sometido a un juicio espectáculo, donde fue acusado de traición y crímenes contra la corona inglesa. A pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, Wallace mantuvo su dignidad y coraje durante todo el proceso, negándose a reconocer la autoridad de la corte inglesa sobre él. Se dice que proclamó, «No puedo ser un traidor, porque no le debo lealtad. Él no es mi soberano, nunca recibió mi homenaje, y mientras haya vida en este cuerpo perseguido, nunca lo recibirá». A pesar de su apasionada defensa, Wallace fue declarado culpable y condenado a una espantosa y brutal ejecución. El 23 de agosto de 1305 fue arrastrado por las calles de Londres hasta el lugar de su ejecución en Smithfield. Allí fue sometido a la espantosa suerte de ser colgado, desmembrado y descuartizado, y sus restos fueron exhibidos por todo el reino como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar la corona inglesa. En la sombra de la corona. El injusto juicio y los cargos políticamente motivados contra William Wallace. En el corazón de Londres, dentro de los confines del Salón de Westminster, el destino de William Wallace pendía de un hilo. El juicio que tuvo lugar aquí a fines del verano de 1305 fue tanto un espectáculo teatral como un proceso legal. Los cargos presentados contra Wallace fueron calculados e impregnados de motivaciones políticas, ya que la corona inglesa buscaba hacer un ejemplo del legendario luchador por la libertad escocés. Este trágico capítulo en la vida de Wallace es un testimonio de hasta dónde llegarán los poderosos para mantener su control sobre la autoridad. Desde el principio, el juicio fue diseñado para retratar a Wallace como un rebelde peligroso y traidor. A su llegada a Londres, fue paseado por las calles llevando una guirnalda de hojas de roble, simbolizando su estatus como el «rey de los forajidos». Esta humillación pública fue un mensaje claro para la gente. Aquellos que se atrevieran a desafiar el poder de la corona inglesa encontrarían un final igualmente ignominioso. Los cargos contra Wallace fueron numerosos y severos, incluyendo traición, asesinato y atrocidades contra civiles. Sin embargo, el más significativo y controvertido de estos cargos fue el de traición. Fue un cargo que Wallace negó vehementemente, argumentando que nunca había jurado lealtad al rey Eduardo I y, por lo tanto, no podía ser considerado un traidor. Su defensa cayó en oídos sordos, ya que la corte inglesa estaba decidida a asegurar una condena que justificara el brutal castigo que le esperaba. Las motivaciones políticas detrás del juicio fueron evidentes en la conducta de los procedimientos. A Wallace no se le concedió el derecho a representación legal, ni se le permitió llamar a testigos en su defensa. La Fiscalía, mientras tanto, tuvo amplia libertad para presentar evidencia, gran parte de la cual era de cuestionable veracidad. El veredicto fue una conclusión predecible, con el juez presidente, el juez principal Sir Peter Mallory, mostrando un claro sesgo en contra del acusado. El juicio también sirvió como una oportunidad para que la corona inglesa enviara un mensaje al pueblo escocés y a los nobles que apoyaban su causa. Al hacer un ejemplo de Wallace, el rey Eduardo I esperaba aplastar cualquier esperanza persistente de rebelión y solidificar su control sobre la región. En este sentido, el juicio fue tanto una maniobra política como legal. Uno de los momentos más conmovedores del juicio fue cuando Wallace, en su defensa, declaró apasionadamente, «No puedo ser un traidor, porque no le debo lealtad. Él no es mi soberano, nunca recibió mi homenaje, y mientras haya vida en este cuerpo perseguido, nunca lo recibirá». Esta valiente y desafiante declaración, hecha frente a una muerte segura, sería recordada como un emblema del espíritu inquebrantable del pueblo escocés. El juicio culminó en un veredicto de culpabilidad y una sentencia de ejecución por ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. Este brutal castigo, diseñado para infligir el máximo sufrimiento, fue un duro recordatorio del destino que esperaba a aquellos que desafiaban la autoridad de la corona inglesa. Agonía de un mártir, el macabro final y legado eterno de William Wallace. Cuando el sol salió sobre Londres el 23 de agosto de 1305, una escalofriante bruma de temor y tristeza se cernía en el aire. La sombría espectro de la muerte se cernía grande, mientras la ciudad se preparaba para ser testigo de la ejecución de William Wallace, el legendario luchador por la libertad escocés. Lo que le esperaba no era un final rápido o misericordioso, sino un macabro espectáculo de tortura diseñado para quebrantar el espíritu del pueblo escocés y disuadir a cualquiera que se atreviera a desafiar el puño de hierro de la corona inglesa. Los horrores de ese fatídico día comenzaron con el viaje de Wallace desde la Torre de Londres hasta el lugar de ejecución en Smithfield. Atado y encadenado, fue arrastrado por las calles sobre una cureña, un marco de madera áspera sobre el cual se transportaba a los prisioneros condenados. Las burlas y mofas de la multitud reunida llenaban el aire mientras el otrora orgulloso guerrero era paseado por la ciudad como un criminal común. Al llegar a Smithfield, Wallace fue sometido a una serie de torturas horrorosas diseñadas para maximizar su sufrimiento. La primera de estas fue el acto de ser ahorcado, en el cual fue suspendido por el cuello de una horca hasta que estuvo al borde de la muerte. Justo cuando la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor, fue bajado, la soga dejando su cruel marca en su garganta. Pero el tormento apenas había comenzado. A continuación, Wallace fue estirado, un brutal proceso en el cual su cuerpo fue atado a un marco de madera y estirado hasta su punto de ruptura. Mientras sus extremidades se tensaban contra las implacables ataduras, los tendones y ligamentos dentro de ellas eran llevados al borde de la ruptura. Sin embargo, incluso esto no fue suficiente para saciar la sed de sangre de los verdugos. Con el cuerpo de Wallace roto y maltratado, procedieron a la etapa final y más horrorosa del castigo, el acto de ser descuartizado. Su abdomen fue cortado y sus entrañas fueron removidas mientras aún estaba vivo. Luego, con una serie de golpes rápidos y brutales, sus extremidades fueron cortadas de su cuerpo. Mientras la vida lentamente se desvanecía de los ojos de Wallace, sus restos fueron exhibidos para que todos los vieran. Su cabeza fue colocada en una pica en lo alto del puente de Londres, mientras que sus extremidades fueron enviadas a varios rincones del reino como un macabro recordatorio del destino que esperaba a aquellos que se atrevían a desafiar la corona inglesa. Ecos de libertad, el duradero legado y simbolismo atemporal de William Wallace. En los registros de la historia, pocas figuras han capturado la imaginación y los corazones de una nación como William Wallace. Su inquebrantable dedicación a la causa de la independencia escocesa, su destreza militar y su trágico y brutal final lo han convertido en un símbolo de nacionalismo y resistencia contra el dominio inglés. A medida que los siglos han pasado, su historia ha sido transmitida a través de generaciones, su espíritu vive como un emblema del indomable espíritu del pueblo escocés. En los años posteriores a la muerte de Wallace, su leyenda sólo creció en estatura. Sus actos de desafío y su feroz determinación para ver su tierra natal, libre de la opresión inglesa, tocaron la fibra sensible del pueblo de Escocia. A medida que la lucha por la independencia continuó, la memoria de Wallace sirvió como un grito de guerra, inspirando a innumerables personas a tomar las armas y luchar por la causa que él había defendido tan valientemente. No fue sólo en el calor de la batalla que el legado de Wallace perduró, sino también en el ámbito del arte y la cultura. Los relatos de su heroísmo y sacrificio inspiraron a generaciones de poetas, escritores y artistas, quienes inmortalizaron sus hazañas en obras de prosa, poesía y canción. Desde el poema épico de Wallace, escrito por el poeta del siglo XV, Blind Harry, hasta la icónica película de 1995 Braveheart, la historia de Wallace ha sido contada y recontada, su imagen y su espíritu grabados en la misma esencia de la identidad escocesa. Pero la influencia de Wallace se extiende más allá del ámbito de la literatura y el cine. Su historia también se ha entrelazado con los símbolos y rituales que definen el nacionalismo escocés. La espada de Wallace, un arma masiva de cinco pies de longitud que se cree perteneció al legendario guerrero, se ha convertido en un símbolo de orgullo y fortaleza escocesa, exhibido prominentemente en el Monumento Nacional Wallace en Stirling. Cada año, miles de visitantes rinden homenaje a este duradero emblema de resistencia y desafío. La historia de Wallace también se ha convertido en parte del tejido político de Escocia. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido invocado por aquellos que abogan por una mayor autonomía e independencia para la nación. En la era moderna, a medida que el Partido Nacional Escocés ha ganado prominencia y apoyo, la memoria de Wallace ha continuado inspirando e informando el discurso en torno a la autodeterminación escocesa. Una torre de recuerdo, el Monumento Nacional Wallace y sus reliquias atesoradas. Posado en lo alto de las escarpadas peñas de Abbey Craig, el Monumento Nacional Wallace se erige como un majestuoso tributo a la memoria del gran héroe de Escocia, William Wallace. Esta imponente aguja de arenisca, con su cima perforando el cielo a 220 pies, sirve como un símbolo perdurable de la lucha por la independencia escocesa y un testimonio del indomable espíritu del legendario luchador por la libertad. Construido en el siglo XIX, la cimentación del Monumento fue colocada el 24 de junio de 1861, en el aniversario de la famosa victoria de Wallace en la batalla de Stirling Bridge. Diseñado por el renombrado arquitecto John Thomas Rochette, los intrincados grabados y el estilo de renacimiento gótico de la estructura rinden homenaje a la rica historia y herencia cultural del pueblo escocés. A medida que los visitantes ascienden los 246 escalones del monumento, son recibidos por una serie de salas de exposición que albergan un tesoro de artefactos y reliquias de la vida y época de Wallace. Entre estos preciados objetos se encuentra la famosa espada de Wallace, un arma masiva de cinco pies de longitud que se cree que fue empuñada por el legendario guerrero en persona. Esta formidable hoja, con su pasado legendario y significado simbólico, sirve como un vínculo tangible entre el presente y los lejanos días de antaño, su acero susurrando historias de batallas ganadas y enemigos vencidos. Las paredes del monumento también exhiben una serie de intrincadas vidrieras, cada una representando una escena de la vida de Wallace o una figura de la historia escocesa. A medida que la luz del sol se filtra a través de los vibrantes cristales, proyectando patrones caleidoscópicos en el suelo de piedra, el aire se llena de un sentido de reverencia y asombro, como si los espíritus del pasado hubieran venido a ser testigos de la continua lucha por la libertad y la autodeterminación. En el pináculo del monumento, los visitantes son recompensados con una impresionante vista panorámica del paisaje circundante. Desde este elevado punto de vista, uno puede contemplar la tierra misma que Wallace luchó por proteger. Las ondulantes colinas y campos verdes son un testimonio de la belleza y la resistencia de la nación escocesa. Es aquí, entre los vientos susurrantes y el cielo infinito, donde el verdadero espíritu de William Wallace se puede sentir más intensamente. Su memoria grabada para siempre en la mismísima base de la tierra que amó. Heroísmo cinematográfico. La leyenda de Hollywood de William Wallace en Corazón valiente. Cuando Corazón valiente de Mel Gibson irrumpió en la pantalla grande en 1995, presentó a una nueva generación la emocionante historia de William Wallace, el héroe escocés del siglo XIII que libró una batalla implacable contra la opresión inglesa. La película, dirigida y protagonizada por Gibson, cautivó al público con sus emocionantes secuencias de batalla, conmovedora banda sonora y el emotivo retrato de un hombre que no se detendría ante nada para asegurar la libertad de su pueblo. Sin embargo, aunque la película tuvo éxito en dar vida a la leyenda de Wallace, también tomó numerosas libertades creativas y se desvió de la precisión histórica en varios aspectos clave. Una de las discrepancias más notables entre la película y el registro histórico es la representación del trasfondo y la educación de Wallace. En Corazón valiente se le retrata como un plebeyo que surge de orígenes humildes para convertirse en un líder heroico. En realidad, Wallace nació en la nobleza menor y probablemente recibió una educación que incluía entrenamiento militar y posiblemente incluso el estudio de la latín. Esta educación lo habría preparado para el papel de liderazgo que más tarde asumiría en la lucha por la independencia escocesa. La película también toma libertades con la representación de figuras históricas, clave y eventos. Por ejemplo, el personaje de Roberto Elbrus, interpretado por Angus McFadden, se muestra inicialmente traicionando a Wallace y aliándose con los ingleses antes de finalmente cambiar de opinión y unirse a la causa de la independencia escocesa. Si bien es cierto que Roberto Elbrus finalmente se convirtió en un defensor de la causa escocesa, los eventos de la vida real fueron mucho más matizados y complejos de lo que sugiere la narrativa de la película. La trama romántica que involucra a Wallace y la princesa Isabela de Francia, interpretada por Sophie Marceau, es otra desviación significativa de los hechos históricos. En la película, los dos personajes comparten un apasionado romance, con Isabela traicionando finalmente a su esposo, el futuro rey Eduardo el segundo, para ayudar a Wallace en su lucha contra la tiranía inglesa. La verdad, sin embargo, es que Isabela era sólo una niña en el momento de la ejecución de Wallace y probablemente nunca lo conoció. Este romance ficticio sirve como un dispositivo narrativo convincente, pero es completamente producto de la imaginación de los cineastas. Quizás la inexactitud histórica más sorprendente en la película es la representación de la batalla del puente de Stirling, un momento crucial en la lucha escocesa por la independencia. En Corazón Valiente, la batalla se representa como si tuviera lugar en un campo abierto, con los dos ejércitos enfrentándose en un feroz combate cuerpo a cuerpo. En realidad, la batalla se libró en y alrededor de un estrecho puente de madera, con Wallace y sus fuerzas utilizando tácticas inteligentes para superar y derrotar al más grande ejército inglés. Esta brillantez estratégica está en gran medida ausente en la versión de la película de la batalla. A pesar de estas inexactitudes históricas, Corazón Valiente sigue siendo una película icónica y querida que capta el espíritu y la determinación de William Wallace y el pueblo escocés. Sus amplias vistas, poderosas actuaciones y conmovedora banda sonora la han grabado en la memoria de los cinéfilos de todo el mundo. Aunque no sea una recreación precisa de los eventos que moldearon la vida de Wallace, sirve como un duradero homenaje al hombre cuya leyenda ha inspirado a generaciones de escoceses y luchadores por la libertad por igual. En este sentido, Corazón Valiente es tanto una obra maestra cinematográfica como un testimonio del poder de la narración para mantener vivo el espíritu del pasado, incluso cuando se toman libertades con la verdad en servicio de una narrativa más grande. La llama eterna. La influencia duradera de William Wallace en la cultura e identidad escocesa. Siglos después de su muerte, el espíritu de William Wallace continúa impregnando el corazón y el alma de Escocia, un testimonio de su inquebrantable dedicación a la causa de la libertad y la indomable fuerza del carácter escocés. Desde el ámbito del arte y la literatura hasta la lucha en curso por la autonomía política, la historia de Wallace ha trascendido los registros de la historia y se ha convertido en un símbolo perdurable de orgullo nacional y perseverancia. El legado de Wallace se puede encontrar en el rico tapiz del arte escocés, donde su imagen ha sido inmortalizada en innumerables pinturas, esculturas y obras literarias. Ya sea la poesía épica de The Wallace, The Blind Harry o las asombrosas representaciones visuales del héroe en la batalla, el cuento del luchador por la libertad escocés ha capturado la imaginación de artistas y escritores durante generaciones. A través de estas expresiones creativas, la historia de Wallace continúa transmitiéndose, un recordatorio viviente de los sacrificios realizados y las batallas libradas para asegurar los derechos y la dignidad del pueblo escocés. La influencia de la historia de Wallace se extiende mucho más allá del ámbito del arte, sirviendo como un poderoso grito de guerra para movimientos políticos y llamados a una mayor autonomía dentro del Reino Unido. Mientras Escocia lucha con las complejidades de su lugar dentro del mundo moderno, el recuerdo de la lucha de Wallace sirve como un recordatorio de la importancia de defender los derechos propios y mantener una identidad nacional fuerte y unificada. Políticos y activistas de todo el espectro político han invocado el nombre de Wallace en su búsqueda de un futuro más brillante para Escocia, un testimonio del poder duradero de su historia para inspirar y unir. Además de su impacto en el arte y la política, la memoria de William Wallace se mantiene viva a través de una serie de eventos conmemorativos anuales que celebran su vida y hazañas. Uno de estos eventos es la celebración del Día de Wallace, que se celebra cada año en el aniversario de su ejecución. Esta solemne ocasión reúne a escoceses de todos los ámbitos de la vida para recordar los sacrificios realizados por Wallace y sus compañeros en la lucha por la libertad. Con discursos, recreaciones y otras actividades, el evento sirve tanto como un homenaje a un héroe caído como un recordatorio de la lucha en curso por la autodeterminación. Otro evento anual que honra la memoria de Wallace es el Lanark Lanimers, un festival de una semana de duración celebrado en la ciudad de Lanark. Esta histórica celebración se remonta al siglo XII e incluye una serie de eventos como desfiles, actuaciones y competiciones. Uno de los puntos culminantes del festival es el Whoopity Scurry, una carrera tradicional en la que los participantes persiguen una bola de cuerda por las calles de la ciudad. Se dice que este evento conmemora el momento en que Wallace mató al sheriff inglés William Hesselrich en Lanark, un acto que marcó el comienzo de su rebelión contra el dominio inglés. A medida que el sol se pone en nuestro viaje a través de la extraordinaria vida de William Wallace, recordamos la indeleble huella que dejó en el corazón y el alma de Escocia. Su inquebrantable valentía, implacable búsqueda de la libertad y liderazgo inspirador han trascendido las fronteras del tiempo, grabando su nombre en los registros de la historia como un símbolo de resistencia y determinación. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida y el legado de William Wallace, un hombre cuyo espíritu continúa resonando a través de las edades, inspirando a generaciones de escoceses y luchadores por la libertad por igual. Y recuerda, cada hombre muere, no todos los hombres realmente viven. Entonces, aprovechemos el día, porque somos los narradores de nuestras propias vidas y depende de nosotros escribir nuestro propio cuento épico. Adiós, corazones valientes, hasta que nos encontremos de nuevo en los campos de batalla de la historia.